Buenas tardes mis queridos amigos, que tal, como estamos, o buenas noches, o a la hora que usted sea que esté viendo estos videos, chucos, estos videos basuritas sean bienvenidos mis queridos pajaritos, mis queridos amigos, nosotros seguimos aquí siempre al pie del cañón por supuesto, viendo a ver qué va sucediendo, porque así este volado, viendo a ver qué va sucediendo pero fíjate que, antes de ponerte lo que ha ido sucediendo, quiero ponerte algo de una ahuevada que le pegó mi emperador a un periodista de Univisión, si mal no recuerdo ay hombre cuando a vos te pagan y tenés razón, pues cuando tu patrón te dice, vas a decir esto sobre todo en los medios de comunicación, por huevos tenés que hacerlo estés o no de acuerdo, como quien dice por ahí, te guste o no te guste, tenés que hacerlo porque para eso te pagan pero digamos lo que dice y luego vamos a hablar de eso, pero sobre todo les digo sean bienvenidos, nosotros seguimos en las elecciones las cuales mi emperador les ha pegado una casa enviada pero de las propias a todas esas gran manadas de zarandajos, si es que en fila en carambola los agarró a todos y hasta este periodista, como decimos nosotros Raspolotín a cargo del periodista de Univisión todas las encuestas indican que usted obtendrá hoy una reelección incluso se habla de una mayoría amplia de conseguir ese resultado que se espera en que maten las encuestas usted piensa que el Salvador necesita una reforma constitucional y esa reforma constitucional, si usted considera que se necesita debería incluir la reelección no, no creo que debería incluirla, pero hay una cosa importante y que me parece curioso y lo vi en una entrevista que realizaste hace poco y me la pasaron, el clip a mi a veces me extraña porque ustedes en su audiencia que se cae menos y pues creo que ya es como el 5% de lo que era hace unos años pero todavía tienen alguna y su audiencia era, y es todavía mayoritariamente los latinos en Estados Unidos y si tu le preguntas a los latinos, no solo a los salvadoreños estoy hablando a los latinos en Estados Unidos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, etc si tu le preguntas a los latinos en Estados Unidos al 100% de tu menguanta audiencia el 100% está de acuerdo con lo que estamos haciendo acá pero todos los reportajes de Univisión, todos los reportajes de Univisión son negativos que el salvador es el régimen de excepción, que la gente sufre la dictadura que el presidente se quiere elegir constitucionalmente y yo les pregunto, ¿para quién trabajan? si su población, su audiencia nos apoya y ustedes, todas las notas son negativas si alguna nota fuera positiva y alguna negativa, podría balance pero todas las notas son positivas, yo les pregunto, ¿para quién trabajan? van a perder el último 5% de audiencia y el cheque de solo se va a acabar y al final de cuentas van a acabar si van a decir, bueno, ahora Univisión va a hacer una cuenta de Twitter yo creo, sinceramente, ya te respondí tu pregunta, pues creo que no es necesaria la reforma constitucional, ya sabes, te la respondí pero, lo que sí creo que es necesario es que los medios tengan un poco de un poco de balance, pues, un poco de dignidad y yo entiendo que a veces, pues, de moda, se hacen la plana pero creo que es importante que que escuchen a su, no, yo soy un político con intereses políticos y con una versión subjetiva de la realidad, escuchen a su audiencia y mira, y fíjate que algo parecido con los medios de comunicación que nosotros tenemos aquí o medios digitales que también están incluidos en el combo mira vos, aquí nosotros no estamos en contra, en lo personal yo no tengo nada, yo tengo muchas amistades en medios de comunicación yo trabajé por muchos años en medios de comunicación entonces, te hacés de cherada vos, de que estaba en radios distintas a las que vos trabajabas en los tiempos que yo trabajé era pecado mortal que vos te hablara con los de la radio de la competencia o sea, era una tontera, honestamente pero, inclusive así nosotros siempre manteníamos esa cherada profesional y pues te haces de muchos, muchos amigos entonces yo no tengo nada en contra fuimos a muchas capacitaciones que nos llevaban hoy te llevan mucho más pero en aquellos tiempos era difícil que te llevaran pero las pocas que fuimos fueron varias en fin, conociste gente entonces mira una de las cosas que muchos aunque como lo dijo el señor Villagrán no tenemos formación académica dice él y pues va si va somos ignorantes somos bestias tiramos flechas va punto está bueno pero fíjate que hay una cuestión que nosotros y es por eso que posiblemente la manera con la que uno habla que el de ver que no sé qué y que no sé cuánto en lo personal pues al a la mayoría de gente no le guste porque ¡ay! 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 ¡qué hombre más malcriado! ¡ay! ¡cállate vos manos cerotes! le dicen al al le dicen al hijo vea entonces pero mira aquí esta mierda vos no es de que a quien le caes bien a quien le caes mal y eso a nosotros nos pela tres hectáreas no mira aquí la cosa es de que los que creamos contenido porque le dice a mi emperador a este señor periodista vea de que el porcentaje que ven esta cadena que se llama Univision son latinos en su mayoría esos chelones esos no ven esa cadena esos ven las cadenas en inglés ¿verdad? si acaso entonces le dice ustedes están menguando o sea están decayendo porque la gente que los ve ustedes están en contra con todo lo que dicen y hacen aquí no es que quieras quedar bien con la gente porque aquí nunca se va a quedar bien con ningún cerote el día que vos dejes o el día que yo deje de estar en las redes se acabó aquí nadie se va a poner a llorar va a hacer falta un par de días pero de ahí veamos a tío veamos al otro cerote y así y punto y ya estuvo o va a salir otro cerote con gracia igual que uno ¿me entiendes? el mismo José Youtuber deje de creer José Youtuber no jodas a mi 20 mil 25 mil vistas un video que para mi es un vergo pero te pones a comparación de José Youtuber más de 200 mil vistas un puto video entonces pero inclusive hasta el mismo José Youtuber un día deje de hacer contenido va a hacer falta los primeros días de ahí para allá nada pero mientras vos estás en este rumbo informando aunque sea como yo digo de manera tóxica Simón saludos ahí a los amigos que me echaron la mano me hablaba a este Basil Guanaco algo así me dijo que se llamaba pero también puta se me olvidó el del canal que me ya lo voy a ver ya lo voy a decir ya cuando termine de hacer esta parte del video vale la pena mencionarlo ahí también al brother ah pues mira entonces nosotros tenemos no solo yo pero yo hablo en lo personal porque yo no puedo hablar por Roberto Silva yo no puedo hablar por Mau no puedo hablar por el tío no 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 yo no puedo hablar por ninguno de ellos voy a hablar o estoy hablando por mi mismo entonces nosotros tenemos una cuestión que a la gente le gusta aparte del de que hay que las puteadas y que no sé qué pero uno tiene sentido común periodistas tengan sentido común es que no se les está pidiendo que ustedes tengan maestrías doctorados ingenierías lo que putas quieran tener en periodismo no lo que se les está pidiendo es que tengan sentido común ustedes tienen eso de que ya estudiaron para periodismo pero desgraciadamente ustedes trabajan para un canal trabajan para un medio entonces ahí es cuando la cagan porque si ese canal o ese medio está en contra del político en turno o no porque yo no es que esté en contra de mi emperador pero yo igualmente saco las cosas que no me parecen de mi emperador ¿me entendés? ahí me dicen mierdas ah no jodas si ustedes leyeran las puteadas que me mandan como yo pongo mi número de teléfono para los viajes ay a veces cuando ando con los miados revueltos me agarro a putearme con un cerote o sea y yo digo ¿qué estás haciendo pendejo? ay déjalo si para que veas un pivo arruinado ponerle un tonto a la cola pero bien para que tengan una idea entonces ustedes desgraciadamente trabajan para un patrón y esa mierda por mucho sentido común porque yo sé que hay periodistas que saben que lo que están diciendo o están haciendo está mal están cagados no es eso lo que tienen que decir pero desgraciadamente trabajan para un medio de comunicación y ni modo pues ahí les va mensual el chequecito quincenal semanal no sé la mayoría de son quincenales y eso es lo que pasó lo que le dijo mi emperador a ese periodista de Univision entonces nosotros como pues gracias a Dios vea si yo no le voy a negar hay muchos youtubers que viven de esto yo gracias a Dios puta por cierto le voy a decir algo le voy a reclamar hoy para estas elecciones ni un cerote me contrató para que lo fuera a traer ni a dejar al aeropuerto ni un cerote nadie y ustedes piensan que de amor vive el hombre como mierda si uno vive de trabajar no das pero mira entonces de aquí gracias al canal de youtube cae porque si la monetización cae lo que muy amablemente también colaboran en el paypal muy poquito pero también lo hacen en la chivo wallet ¿me entiendes? pero todo eso al menos yo a mi me gusta compartirlo y yo le digo hey mira di esto di aquí vaya por ejemplo los aceitillos aquellos que muy pronto vamos a ver si conseguimos más los que estuve regalando para la rodilla las hamburguesas el 50% de las hamburguesas de cálidos y así siempre ando haciendo como se llama dinámicas para dar algo de lo que a mi me dan gracias a sus vistas entonces pero siguiendo con el tema de esa huevada que le pega a mi emperador a ese periodista sentido común eso es todo sentido común y ya y ya y ya y déjate ir mira este otro como se llama Romeo Lemus Romeo Lemus un periodista pues muchos dicen que es terengo no se ni me interesa pero el chamaco como él es trabaja para sí mismo entonces ya tiene lo de periodista y tiene sentido común y así fue puta todos los días hace videos con más de 100.000 vistas ¿me entiendes? está alivianado yo no deseo ser mi Romeo Lemus no deseo ser José Youtuber yo estoy contando de que las diferencias entre los que creamos contenido que a veces lo hacemos divertido lo hacemos tóxico lo hacemos con puteadas pero con sencillamente sentido común yo como y sobre todo yo que he vivido aquí cerca este flagelo de los pandilleros como yo me voy a poner en contra ¿ah? como yo me voy a poner en contra si es que no es porque mi emperador me va a salvequear que me va a echarra pues mentira hombre lo que pasa de que yo estoy agradecido no jodas ya no se pague esa renta bueno yo antes pagaba renta cuando vendía cervezas que les tenía que dar cajas de cervezas ni los embates me traían vos que es lo más perro porque la costa se pone bien pendeja entonces este señor que yo tengo aquí a la par el carpintero puta creo que 100 vergas semanales pagaba también o sea ¿crees que no va a estar agradecido con mi Lord? o sea sentido común hombre cerote las familias que le mataron a su hijo a su esposo que se yo ¿crees que no? va a decir puta están encerrados las familias que vivían en colonias peligrosas sentido común hombre cerote entiendan sentido común esto no es querer quedar bien con el emperador no hombre pendejo sentido común punto no necesitamos tener 40 doctorados ni mil maestrías en periodismo sentido común se le llama eso y ya así como viene o como usted este video aventurismo y aventura y turismo interno me dicen que es el otro canal ahí antes y que otra cosa sucede y se me olvide saludos a ustedes también amigos mira así como venimos con este video creo que no voy a ajustar a sacar todo pero vamos a sacar lo que más se pueda mira entonces hablando de sentido común y todo eso que viene le voy a poner a estos señores no sé si son del faro pero son de un medio digital que entrevistan a personas yo no voy a decir que periodistas mexicanos no hablen de mi país no 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 si yo a veces tiro alguna cosa yo ni periodista que soy vea pero a veces digo ay puta lo que sucedió allá en tal país en tal país pero está bien estos periodistas tienen derecho a decir lo que ellos quieran pero también nosotros tenemos derecho a leer entre líneas y hacérselo saber a ustedes que ven estos videos muy amablemente y por supuesto vea se lo mandan a la raza watchen este video ah no ahora lo vamos a poner aquí va órale vamos a verlo aquí entonces a estos brothers pues sí vamos a ver que nos dicen watchen tal vez me gustaría empezar con Héctor solo para confirmar o negar una frase presidencial ha dicho hoy Nayib Bukele que el Salvador nunca tuvo democracia te pongo esa frase de frente para que la respondas bueno el Salvador ha tenido muchísimos gobiernos autoritarios en eso tienes razón pero yo sí puedo decir que después de los acuerdos de paz estaban consolidando las instituciones democráticas había alternabilidad en el poder para empezar había ya se estaba consolidando la independencia del poder judicial había debate nacional y la alternabilidad del poder tenía que ver con el debate nacional también hubo un crecimiento de la prensa independiente del periodismo de investigación que todavía está con nosotros y no es porque estén ustedes aquí presentes pero yo sí quisiera reconocer la labor que ha hecho el Faro y periodistas que ustedes han formado y también otros periodistas jóvenes que realmente le han dado un nuevo vigor al debate nacional y la prensa es uno de los puntos brillantes de la época de la posguerra pero no solo la prensa el poder judicial se estaba consolidando el debate nacional era mucho más rico claro que hubo problemas pero había alternabilidad no eran predecibles los resultados de las elecciones y las reglas del juego eran más limpias y más consistentes en eso yo pues contradigo al señor Bukele candidato ilegítimo y en eso sí pues coincido con la forma de expresarse que tenía Luis Parada en su intervención anterior ustedes cómo llamarían a este periodo que se viene Amparo en términos estrictos otra vez si nos ponemos así muy filológicos en efecto es una dictadura en la medida en que la dictadura implica un poder sin contrapesos esa es la definición básica de dictadura yo a mí me sigue complicando utilizar estas palabras pero no es que tenga claro de qué manera tendríamos que llamar un régimen como el de Bukele es decir creo que no es democracia definitivamente estoy clara de eso de manera que justamente y que por tanto puede ser nombrado como una dictadura Héctor quisiera escuchar su respuesta a esta linda pregunta pues realmente yo veo muchos ecos del pasado de aquellas dictaduras de la época de Martínez de la época de la dinastía Meléndez Quiñones un pasado en que las instituciones democráticas eran una hoja de parra del autoritarismo se usaban voy a comenzar refutando algo que dice el señor Solo Han Solo no el periodista de que cuando dice que había alternabilidad y había debate en nuestro país sí posiblemente sí lo había lo que usted dice sea cierto señor periodista pero mire lo que sucede que aquí desgraciadamente a usted solo le cuentan una parte de la historia o sea uno yo pienso que usted como periodista no debe ser tan pendejo de solo dejarse ir con una parte de la historia ahora si usted lleva la misma plana que los señores que lo están entrevistando pues tiene derecho a decir que aquí pues es autoritario que aquí es dictamen y de dictadura y ya va todo bien represión y todo bien mire aquí lo que había era alternabilidad en llevarse el billete de las dos extremas arena y el FMLN esa era la alternabilidad que había aquí y el debate que había en esa mierda de asamblea cuando estaban los dipurratas era que quién iba a agarrar cuánto a quién se le iba a dar maletines negros ese era el debate que había en esa asamblea legislativa señor periodista usted no debe ser tan pendejo de solo dejarse llevar pero como repito usted debe ser de la misma línea de estos periódicos cerotes digitales que pueden haber sido buenos en sus inicios pero desde el momento que ya la balanza está para un solo lado así que nosotros también tenemos derecho a refutar lo que ustedes digan claro que alternabilidad podía haber habido no jodas si es que quien dice que no pero ellos se alternaban nomás para ver quién era el tío agarrar chirilica vaya nos vamos a alternar ahora a la fracción de los terengos le va a tocar agarrar pisto mañana le va a tocar a la fracción de los areneros y así ese era el alternabilidad no joda eso no queremos nosotros entonces le dijimos no 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 pajarito y para que se oiga así como a ustedes les gusta dejemos que un solo partido se devuevelle todo el pisto si porque también a estos el día de mañana se les va a juzgar estos que no crean que se van a ir limpios y que si están haciendo algún de ver que aquí no va a pasar nada tomen sus ojitos de cangrejo como me dijo alguien así mismo y que decía mi mamá no 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 se equivoquen ustedes también cerote los que están ahorita que no jodas ahorita es que puede haber amor de parte del pueblo para con ustedes pero el día de mañana que ustedes se queden estancados y no hagan nada ahí los quiero ver y si no miren aquí les voy a poner un ejemplo como está el prepotente y soberbio diputado Caleb Navarro dándose verga por querer y poder entrar a la asamblea legislativa porque todavía no la tiene segura según el recuento de votos ajá los tres primeros de nuevas ideas ya entraron aquí de San Miguel y dicen que mi tiktokero favorito pero Caleb por la quinta plaza Caleb se está dando verga con el segundo del PDC eso es lo que sale hasta el momento pero imagínate cuando te ibas a imaginar vos que Caleb con su prepotencia con su soberbia iba a andar disputándose pelear para entrar a la asamblea legislativa si en su primer periodo se creía el rey diciéndole a los del CAM en el estadio Barraza que no vos aquí te vas a quedar cuidando mi carro y aquí yo mando ajá no se equivoquen cerote entonces pero esa alternabilidad que usted habla señor y ese debate del que usted habla regresando a lo que usted dice no era como a usted se lo han contado así que estudie mejor como eran las noticias de mi país y el macizo sigue diciendo que el sistema judicial se estaba consolidando mire mi estimado si para usted que la consolidación del poder judicial era que hoy enjuiciaban a los pandilleros y a los tres días salían libres y más bravos peor aún hoy nos enjuiciaban por un asesinato y a los seis meses salían libres y más bravos eso era la estabilización del poder judicial para usted o eso no se lo han contado me imagino que no y si lo sabe si hace el pendejo si hace el del ojo pacho vea como el que no se da cuenta de las cosas como el andes y no es la gran cosa el debate nacional pues si que el debate nacional ese era a quien le iba a tocar más pisto ese era el debate nacional que había con estos dos partidos cerotes por eso es que la gente les ha dado la patada en el culo por segunda vez cuando se había escuchado que un presidente tuviera la aceptación que tiene por segunda vez a lo mucho en Estados Unidos posiblemente vea que que siempre generalmente se elige dos veces un presidente de la república cuando aquí en El Salvador ahí andan queriendo compararlo que con Martínez que no sé qué que o sea aquí nosotros los salvadoreños así como somos buenos para decir las cosas vergonas que hace mi emperador créanme que así vamos a ser buenos para seguir diciendo al menos yo las cosas que no me parezcan sí señor siempre las voy a decir se venga lo que se venga siempre vamos a estarla diciendo porque nomás hay que utilizar el sentido común y que conste yo sé que hay muchos fans muchos fans muchos fanáticos seguidores de mi emperador y que cuando yo digo las cosas que a mí no me cuadran inclusive cuando digo que estos dipurratas digo estos diputados dipurratas eran los de la anterior estos diputados de nuevas ideas piensan que van a salir tranquilitos si están haciendo algún cagadal como a esos que andan involucrados si es cierta esa mierda esos que andan involucrados hay que sacaron esos créditos hijos de puta y que no sé qué y que compraron fíjate casa miren si ustedes han hecho eso así como dice esa noticia yo no la puedo dar por sentada no, 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 no pero si es cierto hay pajaritos no van a llegar donde puta agarrar el día que los empiecen a enjuiciar no sean pendejos no sean tontos no se la lleven de vivos trabajen puyen el botón es para lo que la gente los ha puesto y no se compliquen su existencia gánense el sueldo tranquilos no sean pendejos no se la piquen de vivo la gente lo va a querer si ustedes hacen las cosas que hace mi emperador o los va a mandar a la mierda cuando mi emperador ya no ya no funcione como presidente pues si es que aquí así tienen que hacer la cosa si ya no nos parece una cosa hay que agarrar otro así desgraciadamente es como el fútbol cuando un entrenador ya no está funcionando mucho gusto gracias ahí nos vemos viene el otro next y ya si así son las cosas aquí en el país y así deben ser hoy nuevamente mi emperador según con esa noticia se los voy a dejar hasta ayer en la noche que fue la última avance que han dado hay un 82% del gane de mi emperador no han dicho nada ahorita lo que se está sacando de diputados es como cada partido tiene su su acta entonces ellos están haciendo sus propias cuentas ¿me entiendes? igualmente con lo del presidente o sea todo mundo pues sabemos de que mi emperador ahí vos mirabas en el recuento de votos nuevas ideas 300 no sé cuántos arena 5 el otro 10 o sea tampoco no hay que hacer ahí anda Claudita peleando que no va a quedar como diputado echándole las culpas que sí el tribunal supremo electoral la ha cagado sí 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 la ha cagado eso no se le quita tampoco es para tanto así que pajarito lo dejo con esa noticia de ayer que salió es lo último que ha salido del recuento de los votos vamos a ver si sale más más tardecito o ahorita vamos a ponernos a ver qué onda pero para mientras le voy a dejar subiendo este video y ya no va a tardar en salir besitos en el chiquistriquiz de realidad aumentada y específicamente lo que necesitamos es conocer los datos que hasta este momento ha oficializado el tribunal supremo electoral decíamos los datos preliminares que irán actualizando por supuesto un poco más adelante el tribunal y estará dando a conocer y nosotros le estaremos presentando en detalle estos son los datos que hasta el momento se tienen en cuanto a la elección presidencial ahí lo ve usted en pantalla Nayib Bukele con los datos escrutados hasta el momento un 82.98% en la votación obtenida un 7.06% para Manuel Flores del FMLN si hablamos del partido Alianza Republicana Nacionalista con Joel Sánchez ahí tiene usted el dato 6.19% del total de los votos que podrían corresponderle también para Luis Parada de nuestro tiempo el dato que se conoce hasta hoy 2.25% son los datos que se conocían desde ayer no se ha dado una actualización de parte del tribunal supremo electoral en la madrugada o esta mañana también el doctor José Renderos un 0.86% y también Marina Murillo tiene un 0.66% estos repetimos son los datos que mantiene actualizado el tribunal supremo electoral desde el día de ayer aproximadamente a las 10 de la noche no se ha dado una nueva actualización pero por supuesto vamos a estar pendiente 48 horas después del cierre de las elecciones y quiero comentarte que esta mañana varios partidos políticos se acercaron a este lugar para presentar conferencias de prensa en donde han demostrado descontentos debido a los problemas que se han tenido en diversos centros de votación en donde el sistema de transmisión de datos ha fallado y han mencionado de que esto pues ha hecho que este proceso electoral no sea tan confiable han asegurado algunos miembros de los partidos políticos específicamente de partidos como Nuestro Tiempo tanto el presidente del partido como algunos miembros han mencionado y han solicitado al tribunal supremo electoral que se realicen en este caso que puedan dar una postura ante las dificultades y problemas que se han tenido en diversos centros de votación en donde también se solicitó recordemos en hora de la noche debido a este problema a que se realizaran actas de forma manual el domingo ya mencionábamos ellos están solicitando que se pueda iniciar lo más pronto posible el escrutinio final y se realice la verificación de voto por voto así que ellos estarán mencionados muy pendientes de este proceso y de igual forma nosotros estaremos siempre desde este lugar para darle seguimiento a este proceso electoral que recordemos ayer se han iniciado las votaciones pero aún falta el escrutinio final y ya los datos finales que estará brindando el tribunal supremo electoral para conocer precisamente quienes estarán conformando las corules los 60 corules de la asamblea legislativa y esta información que tenía para ustedes a esta hora de la tarde yo retorno la señal hasta el set principal gracias 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 gracias